El Shalom. Antes de iniciar vamos a escuchar esto. En otras palabras, empieza a hablar el tipo este acerca del voto del Nazareo. Entonces hace la pregunta que, para empezar, ¿qué es el voto del Nazareo y qué requiere? Entonces no recuerdo exactamente qué dice que es el voto del Nazareo, pero es en relación intercambiable con la causa. Entonces dice, es influencia divina, pero incluso requiere la parte de uno que se entrega para sinceramente buscarlo a él. Dice que Jehová nuestro Dios no le cayó por encima a Abram, no más así de la nada, sino que Abram él mismo buscaba con toda sinceridad algo que es puro y verdad. Incluso voy a utilizar este ejemplo. Yo he dicho, antes de saber que existía un Dios, dije, lo que existe, como exista, lo que sea que es, si es que es, que se demuestre. Y es lo mismo que dice Abraham. O sea, si él quien es el que dice ser, a ver, que sea, que se demuestre ser. En otras palabras, que uno debe poner de su parte en la búsqueda sincera de obtener lo que uno desea, sinceramente. Entonces, para no alargar el tema, siendo de que no dice esas palabras exactas, pero entonces dice que es influencia divina. Entonces, influencia divina, la cual es a través de lo que causa la motivación o lo que provoca motivación o inspiración dentro de uno mismo para que se entregue por completo en un acto de fidelidad como el tomar el voto del nazareo. El ser devotado por completo a una causa habiendo sido movido y provocado por esa fuerza motriz, esa causa. Entonces, pero luego, como escuchamos, más adelante dice, ¿y qué le sucedió al tipo? O sea, ¿qué fue lo que causó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se llevó a cabo para que sucediera este cambio, esta inspiración, esta motivación? Entonces dice, bueno, hago la pregunta, ¿qué te sucedió a ti para que tomaras en ti el voto del nazareo? Entonces dice, una vista de su majestad, una vista de su justicia, una vista de su amor, una mirada, una... Aquí la traducción nos dice una palabra que quizás vislumbrar, una vislumbrar, pero bueno, sea como sea, es curioso como escuchamos a los tipos decir su majestad, su majestad. Entonces nos recuerda de una situación en donde hablábamos con una mujer que nos rentaba apartamento, entonces es de la religión mormón, mormona o como se diga. Y entonces nosotros, no, pues su majestad, su majestad, su majestad, hasta el momento que se desesperó y dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿a qué te refieres con eso de su majestad? ¿De quién hablas? Ah, pues su majestad, imperial, Jalicelacio I, y león conquistador de la trío de Juda, elegido de Dios, rey de reyes de Etiopía. Y entonces nos respondió diciendo que solamente existe, que para ella solamente el rey de reyes es Cristo Jesús. Entonces, pues, curiosamente que fue la habla de su majestad y ponerlo en el contexto apropiado de una persona real, una persona viva, un Dios viviente entre nosotros habitando como lo prometió hacer. Pero bueno, esa es plática a punto y aparte. Ahora habla Raz Alonso Terferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda, de su majestad imperial, Jalicelacio I, y su Cristo Jesús, a Mashiach y Yeshua. Son las 9.05, minutos PM. Es miércoles, junio 7, 2017. Y vamos a finalizar con este intento de aprender a Amarico, utilizando este libro hecho en Etiopía. Volumen 1, dice Kefleand, Menkat, volumen 1, El Despertar, titulado, bueno, aquí dice Rastafari, dice titulado Melkam, bueno. Y, como dijimos, las traducciones, se encuentra la escritura en el Amarico y entonces la traducción al inglés y nosotros tomamos libertad para hacer la traducción al español y eso es lo que comunicamos. Ahora, para finalizar, y nos quedan unos cuantos buenos dichos, empecemos, empecemos con, creo que es este, y aquí lee diciendo, Men gizem bihon, men gizem bihon, men gizem bihon, estamos aquí. Y, disculpen, 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 No, disculpen, Y la traducción es, recuerda siempre la influencia del ejemplo, o la influencia ejemplar. Y de hecho, que curioso que diga esto, porque no lo hicimos a propósito, pero la influencia divina. Y nos dice su majestad, Imperia Jalicelazo I. Y de hecho vamos a tomar el tiempo para hacerlo de la forma que es justo y necesario. Todo ojo lo verá. Y aquí todo ojo le verá. Dice, vamos a ver. Su majestad responde diciendo, ¿Cuándo Jesucristo nació de la Virgen María? Y ¿Saben qué? Cuando vimos a Pato Banton, hablamos con él y nos dio unos discos en donde lee las escrituras y tiene música tocando hacia atrás. Y entonces comunicó a nosotros proyectos en los cuales él trabaja. Nosotros le regalamos una copia del libro de colorear, ¿Cómo se dice? Pruébalo. Y entonces prometió compartirlo con su familia. Pero el punto es que nos llamó la atención y nos dio unas claves para bajar o subir, no, para bajar. Sus últimos, ¿Cómo se dice? Audios en donde pues lee escritura acompañada con música. Pero aunque no prestamos tanta atención y a nuestra vergüenza, ¿Verdad? Pero de la nada apareció un video en YouTube y entonces era a su cuenta Pato Banton y era una lectura acompañada con música. Y da la casualidad que leía esto. Pero cometió el error de no decir Virgen. No dijo Virgen, dijo cuando Jesucristo nació de María. Y entonces es un grave error porque es muy importante establecer su virginidad. Y de hecho, damos gracias al Más Alto porque nos ha preparado para comunicar acerca de la Parashat Torá, Naso. Y buenas cosas que nos ha revelado para poder comunicar. Y lo que nos da más emoción o nos causa más emoción para traer al frente ese estudio es que no tiene nada que ver con el voto del Nazareo. Y la razón que nos causa emoción es porque nosotros somos firmes en querer comunicar cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que son verdaderas, claro que sí, pero no repetir lo mismo, o sea, no aburrir. O sea, si de por sí no somos los mejores para presentar, ahora presentando información que yo sé que todos los hermanos y hermanas tienen la habilidad y capacidad y capacidad están, capacitados están para aprender esas cosas por sus propias cuentas. No creo que hagan falta en inteligencia y en razonamiento o razón acierto es que lo tienen. Así es que estamos pues esperando esa presentación pues para traer al frente la importancia de la virginidad y como se encuentra en la parashat el Torah, la porción del Torah para Naso. Ahora, de la Virgen María, cuando Jesucristo nació de la Virgen María, a partir de entonces vivió una vida ejemplar. Su divinidad inseparable de su humanidad. El servicio como hemos nosotros declarado, aunque la autoridad es basada a la evidencia, nada sostiene nuestro clamo más que nuestra fe. Hemos dicho que nuestra divinidad es por consecuencia el servicio en nuestra humanidad. Entonces, como decíamos, la traducción es, recuerda siempre la influencia del ejemplo, de la vida ejemplar. Vamos a agregar nosotros, no olvides la recompensa de servir a los demás. Espérense, dice, recuerda siempre la influencia del ejemplo, no olvides la recompensa de servir a los demás. Baruch Hashem, gracias al nombrado, a los nombrados, para que veamos que como se acumuló todo esto perfectamente sin haber sido nuestro propósito. Entonces, afortunados somos de vivir la experiencia que hemos, ese video que pusimos era improvisado porque lo estábamos escuchando antes de armarnos del valor para hacer las grabaciones porque testifico y confieso que hasta este día somos tímidos y nos da vergüenza cuando hay gente alrededor. A veces demostramos más valentía, a veces menos. Nos armamos de la fuerza que nos entregó él para poder iniciarlo y ahora pues el resultado es algo muy especial. Regresando a el objetivo, aquí vemos que dice Tinkare, 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 tsenat Alamachine, bemasakat, reged, yemayinak, keftenya, waga, alachewe Y la traducción es La firmeza y la perseverencia son invaluables La firmeza y la perseverencia son invaluables para alcanzar su meta Steadfastness and perseverance are invaluable in attaining your goal Ahora continuamos Meza, 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 tachewene, meza, tachewene, meza, tachewene, bemekeset, bemekeset, sle, esetoj, inna, negeročene, negeročene, begue, tu, bewek tu, sle, sle, mekeewenne Asfelaginet, asfelaginet, tegebiwen genzabe, yemi jezu hulu kasebut bota medres, medres yiclalu. Y la traducción es, onza, dice uno, Uno que se da cuenta de sus necesidades y tiene un sentido propio de los valores y la urgencia será capaz de cumplirlo. Uno que se da cuenta de sus necesidades y tiene un sentido propio de los valores y la urgencia será capaz de cumplirlo. Vamos a ver, como dice uno que realiza sus necesidades y tiene un apropiado sentido de valores y su urgencia será capaz de cumplirlo. Ahora, continuando, dice Timmhert, 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 jesewe, jesewe, jesewe le jocene menfesawi mannet, mannet, inna astesaseb, astesaseb ewek et jesele, jesewe, 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 jesewe le jocene menfesawi mannet, inna astesaseb ewek et, jesewe, jesewe. Disculpen, yesela, yesela ueme yebe sele, endihon yemiyaschele, valehulet selet seif neu. La traducción es, dice, la educación es como una espada de dos filos para afilar lo espiritual y el intelecto de la humanidad. La educación es como una espada de dos filos para afilar lo espiritual y el intelecto de la humanidad. Vamos aquí, ahora continuando dice, dice, mas, mas taues, mas taues, se ne, mas taues, se ne. Mec barrawi, mec barrawi, gedei ta. Mezekerim, yetek et sede, yetek et sede, yetek et sede, neger, negerojene, degagamo, degagamo, yemeke venu, yemeke venu, neger, degmo, yakvam, senatene, melabesneu. Mas taues, se ne, mas taues, se ne, mas taues, se ne, mec barrawi, mec barrawi, gedeit, disculpen, mec barrawi, gedeita, yetek et sede, neger, negerojene, degagamo, yemeke venu, yemeke venu, neger, degmo, yakvam, senatene, melabesneu. Y su traducción es, el, a ver, a ver, a ver, traer a memoria, traer a memoria, es moral, recordar es noble, ensayar es preservar. Vamos a ver, el recordar, o el traer a memoria, es moral, el, el llamar, o el recordar, es noble, el ensayar es preservar. Continuando dice, Se ne, se ne, se ne, se ne, se ne, hatiyat, 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 dehnet, ina, je ir, kota, je ir, kota, je ir, kata, je ir, kata, je desta, et ot, je mifelk u, bet, be, chenya, menc, neu. Su traducción es, la pereza es el único creador del pecado. La, 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 a ver, a ver, a ver, la pereza es el único creador del pecado. La, no puedo creer, la pobreza y el descontento. La pereza es el, el primer o el principal creador de, o produce, que produce, generador del pecado, la pobreza y el descontento. Vamos a intentar apresurarnos. Dice, Y su traducción es, vamos a ver, Sus hechos y acciones pondrán a prueba su conocimiento y capacidades. Tu comportamiento reflejará en toda tu familia. Es lo que dice. Ahora, aquí dice, Y su traducción es, ya nos enfadamos para ser sinceros con todos. Su traducción es, vale más la pena, vale más la pena y es más gratificante trabajar en beneficio de los demás. Y, continuando, dice, y se puede obtener más placer de dar que de recibir. Vale más la pena y es más gratificante trabajar en beneficio de los demás y se puede obtener más placer de dar que de recibir. Creo que ya nos quedan unos cuantos. Dice, Y eso se traduce a, no hay nada tan precioso para uno como una mente sana y un cuerpo sano. Ahora, Este dice, Y traducción es, La vida sin aprendizaje es estéril y sin sentido. La vida sin aprendizaje es estéril y sin sentido. Ahora, Aquí dice, Good is all. Dice, Bueno es todo. Y aquí dice, Y aquí dice, Cuando la gente dice que este es el mandarme Esto dice que between están hablocos La textura tiene una forma de almas A lo suyo La verdad es que nos enfadamos. 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 Los enfadamos. Los enfadamos.